Brutal Zasca de Kiko Matamoros a Rocío Carrasco y a todos los acólitos de Rocío Carrasco. Vais a alucinar, la verdad, que ha estado sembrado aquí Kiko Matamoros a colación de la herencia de Ortega Cano, de Ana María Aldón, de Gloria Camila y toda la polémica que estamos viviendo con Ana María Aldón. En este vídeo vamos a comentar el Brutal Zasca, por supuesto, unas palabras de Carmen Borrego sobre lo que estaría sintiendo Ana María Aldón y también un vídeo donde vamos a ver a Ana María Aldón diciendo, oh Dios mío, oh Dios mío, qué mal estoy, mientras va camino de irse de fiesta con sus amigos de Viva la Vida. Es tremenda la hipocresía de esta señora. Si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas de forma gratuita con el botón rojo suscribirme y que comentes en absoluta libertad, con educación y respeto, como hacemos siempre en este canal. Atentos al Brutal Zasca de Kiko Matamoros. A mí lo que me hace mucha gracia es que ahora se lleven las manos a la cabeza gente que le pareció estupendo que en su día Rocío Carrasco, por ejemplo, y no estoy en contra. Fue la heredera universal de su madre y tuviera unos privilegios que no tenía. Mirad cómo salta Carmen Borrego a Adela, que a mí me ha decepcionado, creía que iba a ser más imparcial, porque cuando entró ella, Sálvame estaba en la cuerda floja y ella intentó ser imparcial, pero en cuanto han visto que Sálvame sigue, Adela ha marcado el recorrido que marca la línea editorial. Pero el caso Carmen Borrego, ¿cómo se levanta? No, no, yo no he dicho eso. Brutal Zasca de Kiko Matamoros que dice, os estáis escandalizando. De la supuesta filtración por parte de Ana María Aldón, que también mencionan en el programa a Carmen Borrego, que es la que inicia esto de la herencia, de que Ortega Cano habría puesto el piso a nombre de Grego a Camila, y cómo es posible que os pongáis así cuando Rocío Carrasco es la heredera universal. Tremendo. Ahora vais a ver, vamos a pasar a ver unas cositas de Carmen Borrego, que como sabéis la sospecha está en que todo lo que dice Carmen Borrego está filtrado por parte de Ana María Aldón. Mirad lo que dice y ahora vamos a ver, a ver, Ana María Aldón y, oh Dios mío, oh Dios mío, qué mal estoy, pero me voy de fiesta. Sí, y ahí incluso lo dice María, dice, no, a mí me extraña lo que ha dicho Kiko y quiero saber si alguien sabe a qué se refiere Kiko. Y yo cuento lo que cuento. Y dicho esto digo que a Ana María lo que le preocupa de la separación con Ortega, como cualquier madre nos preocuparía, es el futuro de un menor que es pequeño y que ella quiere que él pueda disfrutar de lo mismo que disfrutan sus hermanos. Volvemos en Bain. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo voy a dar mi punto de vista y creo que me dejéis en vuestra caja de comentarios. Ana María Aldón no está preocupada por el futuro de su hijo porque ella sabe perfectamente cómo es Ortega Cano lo que quiera ese niño que lo ha hecho público cien mil veces y todos sus allegados y sabe que ese niño va a tener una vida próspera con la herencia de Ortega Cano. Lo que le preocupa a Ana María Aldón es en qué posición va a quedar ella. Ella piensa, cuanto más tenga mi hijo, mejor me irá a mí en la vida. Si a mi hijo se le dejan en una casa, yo viviré en esa casa hasta que mi hijo sea mayor de edad y seguramente mi hijo no me deje tirado. Eso es lo que yo pienso. Está usando de escudo al hijo. Mi opinión. Igual me equivoco. Ahora vamos a ver a Ana María Aldón y su gran problema de salud mental y cómo pone las caras que pone siempre de camino a irse de fiesta con sus amigos. Es tremendo. Es que es tremendo. Vamos a verlo. Hola Ana María. Hola Sergio. ¿Cuánto tiempo? Bueno, cerramos una etapa, ¿no Ana María? Cerramos una etapa. Que te ha engrandecido mucho, ¿verdad? Bueno, una etapa. Engrandecer, engrandecer. En cierto modo has cogido un poco tu rienda, ha sido otra Ana María. Una personalidad más diferente. Me ha dado la oportunidad de expresarme. Te hace falta. Y lo necesitabas. Mañana es tu santo. Madre mía, yo de verdad, yo sabéis que respeto muchísimos problemas de salud mental. Me parece algo que hay que tratar y que la sociedad tenemos que estar apoyando este tipo de cosas. Por supuesto, tratamientos y cosas. Pero que esta señora me intente vender a mí. Que tiene esos problemas. No me lo creo. No me lo creo. Pero va camino de tomarse algo, de irse de fiesta. Le está preguntando a la Europa Press una serie de preguntas. Y ella sigue en su papelón de mujer sufrida. De, he cerrado una etapa. Una etapa en la que me he podido expresar. Pero chicas, si has hecho lo que te ha dado la gana. Si todo esto lo has provocado tú diciendo todo lo que has dicho. Por favor. Si se está hablando de que esta señora, y esto ya son dimes y diretes. Estaría pidiendo a través de su representante casi 200.000 euros o por ahí, escuchado. Para, bueno, vender ciertas exclusivas y ciertos programas de televisión. O sea, que es que es tremendo, ¿eh? ¿Cómo lo vas a celebrar? Mañana ya cuando me levante, le diré gracias a la vida y ya está. Vas a seguir luchando por ti, ¿verdad que sea Ana María? Sí, Sergio, tengo un niño con 9 años, hijo. Y vas a luchar por él sin que te importe nada lo que digan, ¿verdad? Voy a seguir de la misma manera que hasta ahora. O sea, vamos a ver. Que se levanta por la mañana y dice, oh, Dios mío, gracias por otro día. Le pregunta a Sergio, pero tú vas a seguir luchando y dice, voy a seguir hasta ahora. Es decir, ¿hasta ahora qué ha hecho esta señora? En decir que está muy mal, vender a su marido y la relación con su marido en televisión y llenarse los bolsillos a costa de esto último. Entonces, según sus palabras, a partir de septiembre seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Pasearse por los platos, seguramente sálvame, vendiendo sus lloriqueos y sus penas mientras se llena los bolsillos. Esa es la impresión que me da a mí con sus palabras y lo que yo, bueno, cojo de lo que se está desprendiendo de lo que ella dice. Tremendo. Vas a seguir luchando por tu vida. Sí. Y por la de tu hijo. Sí. Y ya no necesitas a nadie, ¿verdad? Hombre, por favor, Sergio. Que ya ha quedado claro que no hay separación ni la va a haber, ¿verdad que no, Ana María? Y trabajando ahora para Europa, que es mi casa. Y ya está, Ana María. Bueno, tú vas a luchar por tu matrimonio, por todo, ¿verdad? Yo voy a luchar por mi salud y cuando yo esté bien, por lo que merezca la pena. Y no vas a abandonar tu casa, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso. Madre mía, es que es tremendo, de verdad. Yo esta señora, mira que Rocío Carrasco, no os voy a engañar, me cae muy mal, pero es que esta señora a mí me supera. De verdad, cada vez que la escucho me enerva un poquito porque veo cómo se ríe de absolutamente todo el mundo usando un papelón de víctima absoluta. Le pregunta a Sergio, ¿entonces no hay divorcio, verdad, Ana María? Y Ana María suspira, se ríe, le mira. ¿Por qué? Esto es claro, porque ella no puede decirle a Europa Press, no hay divorcio o si hay divorcio. ¿Por qué? Porque si lo dice, no lo puede comercializar. Ella sabe perfectamente que se va a divorciar, está esperando el momento concreto. Su representante, el otro día en la gasolinera, dijo claramente que en septiembre vendía renovada y la veríamos por televisión. Y ella va a vender ese producto. En el momento en el que pase la docuserie de Rocío Carrasco, que le quedan nueve semanas, es decir, pues más o menos acabará a mediados de septiembre, más o menos por ahí, pues esta señora aparecerá en televisión cuando pase un periodo de tiempo en el que, bueno, los platos se hablen sobre la docuserie, aparecerá esta señora diciendo que se divorcia y llenándose los bolsillos con exclusivas y con platos de televisión. Pues esto por lo menos es mi opinión personal con todos los pasos que he visto de ella y que se han cumplido cada uno de ellos de los que hemos dicho nosotros en este canal. Entonces me pone muy nervioso que con esa cara de no roto un plato, te la clave por detrás, vaya soltando gotitas y encima se escandalice de que los demás hablen de ella cuando ha sido ella quien ha provocado esto. Aunque en realidad se escandaliza haciendo un papelón porque es lo que ella busca. Tremendo. Todavía tengo que aguantar gente en los comentarios que me dice, oh pobre Ana María, ¿cómo te pasas? Es que se la ve de lejos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo de like, suscríbete, toca la campanita. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, os mando un beso enorme y un saludito.